Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos una receta súper fácil que es una tarta con fresas muy deliciosa y súper fácil de hacer. Es una receta que puedes hacer en sólo 15 minutos. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Necesitaremos una forma para el horno que usaré un poco de plástico debajo para que en todo caso el agua no se vaya. O la mezcla. 30 gramos de gelatina en un pequeño bol con 100 mililitros de agua que vamos a mezclar y a dejar en reposo. Necesitaremos 700 gramos de fresas frescas que una parte usaré para la decoración y lo que quede serán cortadas en cuadraditos. En un bol añadimos 200 gramos de requesón, 100 gramos de azúcar y 10 gramos de vanilina. También necesitaremos añadir dos o tres cucharas de yogur y vamos a batir todo esto junto. Pero también lo podéis batir a mano o mezclarlo a mano. Esta mezcla la añadimos a un bol grande. Y añadimos 50 gramos de azúcar y lo mezclamos muy bien. Cuando la gelatina ya está preparada la enviamos al microondas y la vamos a enfriar con unas cucharas de la mezcla. Primero en el pequeño bol y cuando ya estén enfriados vamos a mezclarlo todo junto. Si lo vais mezclando poco a poco evitaréis muchos grumos. Ahora podemos añadir las fresas cortadas y la mezclamos todo muy bien. Ahora ya podemos añadir la mezcla en nuestra sartén o forma. Y ya podremos decorar con las fresas que antes he cortado por la mitad para que queden más bonitas. Ahora lo enviamos todo al frigorífico por unas dos horas. Y cuando ya esté hecho y la gelatina está dura o bien en su consistencia usaremos un cuchillo para separar la tarta de la forma. Y lo sacamos de la forma y ya podemos emplatar. Probar un trozo. Y espero que os haya gustado esta receta. Si es así dale a like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo. Gracias. 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 Gracias.